La diputada nacional, a ver, Ana Clara Romero, tiene un dirigente, están apoyando a un dirigente gremial como Jorge Loma Ávila de los Petroleros, que está acompañando ahora como diputado nacional, y Jorge Loma, quien aprecio, tengo un aprecio personal con él, él viene peleando hace mucho tiempo por la eliminación del impuesto a las ganancias. Entonces, esos dobles discursos hacen mal, porque ustedes saben bien lo que significa para los trabajadores hoy en un contexto de inflación como se está viviendo, bien, que tengan una recomposición con la devolución o con la eliminación del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias para los salarios, todos lo sabemos y lo hemos discutido largamente. Entonces, me parece que no está bueno discutir estos temas o querer plantarse de un lado o del otro en perjuicio de todos los trabajadores. No está bueno, porque incluso con mucha responsabilidad fue acompañado por el diputado y candidato, el diputado Milley, candidato por libertario, Javier Milley, lo acompañó con mucha responsabilidad. Entonces, me parece que acá hay una cuestión electoralista, por un lado, y después la responsabilidad que tienen que tener quienes hoy están sentados en la Cámara de Diputados. Primero, no sé de dónde saca ese número, ¿bien? No sé de dónde lo saca. Y segundo, porque si llega a haber alguna pérdida en disminución, la disminución no llega a los 2.400 millones. Que esos 2.400 millones, como usted me pregunta, ¿de dónde se saca? Al haber más consumo, porque la gente va a tener mayor disponibilidad de liquidez y al haber más consumo, a través del IVA se coparticipa. Entonces, no es justo lo que dicen. No es justo lo que dicen.